¡Suscríbete al canal! Un nuevo vídeo de Clash Royale, os traigo un vídeo en el que estamos haciendo amistosas dentro del clan, dentro de Spanish Rage. Sabéis que es el clan donde estoy desde que empecé el juego antes de que saliera en todo el mundo. Yo empecé con la beta, me descargué una cuenta de Australia y empecé a jugar prácticamente a la semana de salir del juego. Desde entonces, la gran mayoría de los co-líderes del clan son de esa época. Hemos ido subiendo juntos desde el principio. Este es el clan en el que tengo mi primera cuenta, Spanish Rage. Como veis, ya hemos tocado el top 27. No sé en qué nivel estamos ahora mismo, pero vamos a mirarlo en un momento. Vamos a ver el local de clanes aquí en España. Nosotros estamos ahora mismo el 29. Nos mantenemos igual que la última actualización, o sea, que la última vez que se reseteó el ranking. Estamos a muy poquitas copas de seguir subiendo al 27 otra vez, como es nuestro récord. Estamos en 20.500 copas. Los compañeros ahora mismo, el último que se ha incorporado ha sido Danny Kreb, que se ha incorporado hace un momento. Fijaros, ya tenemos un muy buen nivel. Casi todos ya tienen por encima de las 2.000 copas. O sea, casi nunca hay huecos. Si alguna vez veis un hueco en el clan y tenéis más de 2.000 copas, estáis invitados. Cualquiera que vea que hay un hueco y podáis incorporaros. Mandar solicitud y cualquiera de los colíderes o yo mismo, si estoy en el clan. Si veo que alguien tiene más de 2.000 copas y hay un hueco, pues bienvenidos seáis. Estamos subiendo bastante bien. Es un clan donde hay muy buen ambiente. Tenemos dos canteras más, de Spanish Rage 2 y 3. Donde la gente va subiendo de nivel y cuando tiene más copas que alguno del clan oficial, se hace intercambio. Aquí vamos por copas, vamos a ir subiendo por copas. Yo ahora estoy en 2.708, he bajado a 42 copas. Como hoy es fiesta, aquí en España, por lo menos en Valencia donde yo estoy, hoy es Jueves Santo. En Semana Santa cogemos Jueves y Viernes de fiesta. Voy a aprovechar para grabar un montón de vídeos. Ayer no pude subir ninguno y la gente en el canal me lo estáis reclamando. Lo siento mucho de verdad, pero el trabajo me puede. También quiero grabar. También me habéis dicho, voy a intentar haceros caso a todos. No puedo acordarme de todo, pero voy a intentarlo. Me habéis ido diciendo que sería buena idea que me hiciera un planning semanal de lo que voy a ir subiendo. No me he hecho un planning, no sé exactamente cada día lo que voy a subir. Lo que sí que voy a aprovechar estas fiestas, tanto hoy y mañana que es fiesta aquí en Valencia, como domingo y lunes que también es fiesta. El domingo es obvio. El lunes también es fiesta, el lunes santo. El sábado me toca trabajar, sí, soy uno de los peringados que trabaja en mitad de un puente. Lo que sí que voy a intentar hacer estos cuatro días de fiesta es prepararme mogollón de vídeos. Quiero preparar muchos vídeos que tenía en mente. Muchísimas gracias a todos. Ya somos más de 5.800 suscriptores en apenas una semana. El canal se ha disparado, sois los mejores, de verdad, muchísimas gracias. Otra cosa, muchas gracias por los comentarios de apoyo que me estáis dando en el canal, por los comentarios, por las críticas constructivas, las críticas en torno a yo haría esto, no hagas lo otro. En un vídeo en concreto, que es en el de primer abriendo cofres que hice, hice una imitación a Víctor, a Virus. Una imitación sin ningún tipo de maldad, totalmente con respeto hacia su trabajo. De hecho, el vídeo está en la descripción de mi vídeo, aparece el suyo. En un trozo determinado del vídeo sale una escena de Víctor diciendo que odia a los duendes porque me hizo muchísima gracia, porque no paraban de salirle. Y a mí también, pero yo los uso, mi mazo ya sabéis todos cómo es. Y yo los duendes los gasto muchísimo, entonces me hizo gracia y lo incluí. En ningún momento iba a faltarme con nadie y hay gente que se lo ha tomado así. No era mi intención, no sé exactamente el motivo, pero vamos, para nada era reírme de nadie. Al revés, lo admiro muchísimo, está ya en el top 50 español. De hecho, ya me ha pasado a mí también, ha abierto muchísimos cofres, ya tiene todas las cartas. Ya le ha salido el mago legendario. Soy el único youtuber de juegos de Clash Royale, como él y Álvaro, son los únicos a los que puedo ver muy poquito porque no me deja tiempo ni mi trabajo ni mi canal. Ahora mismo me estoy dedicando muchísimo a subir vídeos y a grabar. Entonces no tengo mucho tiempo, pero por lo poquito que veo, lo veo de ellos. ¿Por qué? Porque me inspiran bastante, son los mejores. Para mi punto de vista son los que mejor lo hacen en este juego de habla hispana. Y pues nada, simplemente era eso, explicar un poquitín que no era ninguna crítica, ni era ninguna burla, ni nada por el estilo, que hay gente que se lo ha tomado como tal. Esta es mi voz, es mi voz normal, esta es mi voz real. No imito una voz ronca, no imito nada, es mi voz. La tengo desde que me cambió la voz con 14 o 15 años, tengo esta voz. Sí, tengo voz de hombre mayor, aunque no lo sea. Que también hay gente que me ha puesto que si tengo 50 años, ¿qué hago jugando a esto? Pues primero que podría jugar con 50 años tranquilamente, hay gente mayor, más mayor que yo, o con más edad que yo, que están en los top, en el Clash of Clans y en el Clash Royale, están jugando en los top. Tenéis a Balin, de Leyendas a E, tenéis a muchísima gente más mayor que yo, que no hay ningún problema porque jueguen, de hecho juegan muy bien, y tienen medios para poder jugar muy bien, de hecho tienen mayor nivel adquisitivo que la gente que no trabaja todavía, y pueden permitirse el lujo de comprar gemas, subir sus cuentas y demás. No hay nada de malo porque la gente más mayor juegue, de hecho el juego está hecho para cualquier público. Nada, no me quiero enrollar más, que también hay gente que me critica porque dicen que me enrollo demasiado. Estamos haciendo en el clan, en Hispanic Raids, estamos haciendo duelos amistosos, hay gente que está entrando para hacer duelos conmigo, simplemente porque le gusta el mazo, porque ven que tengo 2700 copas, y estamos probando diferentes configuraciones de mazo. Yo sigo con el mío, os voy a poner un par de ataques o tres, antes de que se me olvide, lo que os estaba comentando del planning semanal, que se me va, que empiezo a hablar y se me olvida. Voy a grabar vídeos, si a alguien no le parece bien, por supuesto los comentarios están para eso, evitaros el insultar, los insultos directamente los borro, tal cual veo la gente que insulta, empiezo a eliminar comentarios. Así que por favor, no me hagáis perder el tiempo a mí, y no lo perdáis vosotros, porque voy a acabar borrando el comentario, y no os sirve de nada. Si es una crítica constructiva, o si no os gusta el vídeo, dadle a no like, como hace mucha gente, a dislike, si os gusta el vídeo, dadle a like, pero no insultéis. Yo siempre intento tratar a todo el mundo con respeto, e intento que se me trate con el mismo respeto. Por favor, no insultéis, porque voy a borrar los comentarios, y así nos evitamos la pérdida de tiempo por ambas partes. A quien no le guste, no es obligatorio ver el canal, hay 20.000 canales, hay gente que lo hace de otras formas. Con esto no digo que no lo veáis, digo que a quien no le guste, por favor, no pierdas el tiempo insultando, no mires el canal y punto, ya está, no hay ningún problema, no te obliga nadie a suscribirte, ni te van a regalar nada. Ahora sí, dicho esto, perdonad por el rollo que os acabo de soltar. Estamos haciendo... Ah, lo del panel, lo del planning, perdón. Quiero subir vídeos de los ataques de los top, de los ataques que aparecen aquí en la TV Royale, de los ataques que a mí me gusten, los ataques en los mazos en los que yo crea que están bien montados, que están equilibrados, que son mazos bastante buenos para subir de copas, y que todo el mundo pueda utilizar. Las indicaciones y consejos los voy a intentar dar sin tener en cuenta el nivel de las cartas, porque estos son gente que tiene todas las cuentas a nivel 12, las cartas al máximo y demás. Me voy a basar en mi experiencia propia con las dos cuentas que tengo, sabéis que una es de nivel 7 y otra de nivel 9, con el nivel que tengo yo en mis cartas, y jugando contra rivales de mi mismo nivel. O sea, la experiencia que he tenido yo jugando con mis cartas. Así como amistosas en el clan, amistosas que ahora ven en el otro clan también, en Nibra Royale, las que he hecho con Spanish Ghost, a los que les mando un saludo muy grande desde aquí. Y me explico, esto no va a ser una ciencia exacta. Si nos aparece alguien con un mazo débil contra nuestro mazo, pues voy a decir mazos que son débiles contra otros, etc. Pero luego, por ejemplo, es un gemero, lo que hablábamos, gente con nivel adquisitivo que se puede comprar gemas, subir las cartas y demás, y nos aparece con un mazo que, aunque sea más débil, lo tiene muy subido de nivel, no podremos hacer nada y nos ganará. De todas maneras, quiero grabar esto, los combates de Tibi Royale. Vamos a hacer una revisión de cartas, voy a hacer una revisión, voy a hacer una serie de vídeos que sean revisiones de cartas, en la que explique en cada carta puntos fuertes, puntos débiles, con qué carta las uniría, para qué valen y para qué no valen. Esto me va a llevar mucho tiempo, pero voy a ir subiéndolo poco a poco, lo voy a ir intercalando con los vídeos que suba diariamente, hasta que consiga hacer las 48 cartas. Solamente me falta el mago, ya tengo el príncipe oscuro, ya me ha aparecido el príncipe oscuro, me ha aparecido en un free chest, de hecho os voy a poner la imagen para que la veáis. Ahí está, ese es el momento en el que me salió el príncipe oscuro en el free chest, no me lo creía, estaba abriendo cofres en el trabajo, hice una captura de pantalla para poder enseñároslo, porque, vamos, me pareció increíble, después de haber abierto tantos cofres gigantes, que en un free me saliera el príncipe oscuro. Ya solamente me falta el mago, que me pone aquí en arena 5 superiores, todavía no me ha salido, si no me sale, antes de que acabe este puente, esta semana santa, abriré 14.000 gemas en cofres gigantes y super mágicos. Algún super mágico va a caer, si no me sale el gigante. Yo siempre subro, si no me sale el mago, perdón, yo siempre abro cofres gigantes, para mucha gente que me lo ha preguntado, porque los cofres gigantes te dan muchísima más cantidad de cartas, y para subir de nivel lo que necesitas son cartas y oro. Fijaros que por 400 gemas tenemos 232 cartas, y en este solamente 522, que es el doble, pero vale 3.700 gemas. Vale 9 veces más, y solamente nos dan 520 cartas. O sea, yo con 9 cofres de gigantes, que es lo que cuesta un super mágico, con 9 cofres, tenemos prácticamente 1.300, perdón, 1.900 cartas, o sea, 1.900 cartas y muchísimo más oro, son más de 12.000 de oro, más de 15.000, más de 16.000 de oro, prácticamente 1.700 por 9 pasa de los 16.000, o sea, ahora no lo voy a sacar exacto, pero estamos por ahí, 16.000 de oro y 1.900 cartas, contra entre 3 y 4 de oro y 522 cartas. Para subir de nivel es muchísimo mejor lo otro, y ya sabéis que yo no utilizo cartas épicas, con lo cual el super mágico no me interesa, solamente para conseguir el mago, si no me sale con los gigantes. Haré un vídeo y los abriré en directo para que lo veáis. Vamos allá, ahora sí, no me enrollo más. Os he puesto un poco al día de lo que va a ser el canal, y lo que voy a intentar hacer. Si tenéis sugerencias, seguid poniéndome las que yo. Intento contestar todos los comentarios, y os voy haciendo caso poco a poco. Aquí ya hemos donado unas cartas. Pues eso, estamos haciendo ataques amistosos. Os voy a enseñar un par de ellos, ya no voy a poner los cuatro que quería poner, porque se nos va el tiempo, llevo 10 minutos ya hablando. Luego decís que me enrollo. Vamos a ver, contra Danicrep, que es la última incorporación del clan. Se ha unido hace prácticamente 20 minutos. Vamos a ver el ataque, fijaros las tropas que lleva, él es nivel 7, minions, o sea, los esbirros, el bombardero, bárbaros, duendes con lanza, bola de fuego, extractor de elixir oscuro, perdón, oscuro, perdón, estoy con el caso más. El extractor de elixir, el globo bombástico y el gigante. Vamos a ver el ataque. Me ha retado, le ha gustado el mazo que yo llevaba y lo ha intentado. Como veis, aparezco nivel 8, cuando hacemos amistosas, todos sabéis ya que no tienes tu nivel real, o sea, yo soy nivel 9, pero las amistosas, el límite máximo es nivel 8. O sea, cuando jugáis amistosas contra gente muy fuerte, su límite máximo es nivel 8, las comunes al 8 también, las raras al 6, y las épicas al 3, si no recuerdo mal. Aunque las tengas más subidas, te van a salir a ese nivel. Yo de hecho tengo todas las cartas a nivel 9 y alguna al 10, pero me siguen saliendo a nivel 8 porque son amistosas. Así también tenéis un poco más de... de ventaja para intentar tumbar torres y demás. Fijaros, me suelta a los bárbaros, los bárbaros contra los gigantes son muy buenos, pero yo siempre guardo el fireball para los bárbaros, los bárbaros con el fireball no tienen nada que hacer, con la bola de fuego, perdón. El gigante ya ha llegado a la torre, he sabido derribar todas las tropas que me he ido sacando por el lateral, ya está la torre muerta. Ahora ese bombardero me va a matar a la princesa. No, no la ha llegado a matar. Genial. Vamos a intentar jugar con el elixir, tener el elixir a tope. Ahora ya tiene que defender, se tiene que dedicar a defender. Sacar dos princesas detrás de un gigante se ha arriesgado porque ahora mismo, efectivamente, con un fireball me lo mata. No tengo nada más que hacer ahí. Ahora tengo que esperar a que se me cargue mi fireball para matar a esos bárbaros. Y los esbirros no voy a ir a tocarlos porque como no es la horda, como son los normales que solamente son tres, voy a dejar que se encargue la torre de ellos. Me interesa eso, pegar un fireball ahí para que los bárbaros con un toque mueran. Ahí estamos, una flecha, la torre termina de matarlos. No gasto mucho el elixir, con solamente, creo que son cuatro puntos que me ha costado el fireball, hemos matado a los bárbaros y los esbirros han caído con la torre. Ya tenemos los dos prácticamente el elixir a tope. Él ahora me va a insistir por el lado izquierdo. Me ha soltado un globo. El globo hay que intentar tumbarlo lo antes posible porque los globos, si os fijáis, la mosquetera lo primero que hace es empezar a disparar al globo. He sacado la princesa detrás para que se siga captando el globo. Hay que bajarlo porque el globo con tres bombas te rompe la torre. Ahí estamos, pues ya que me ha tocado sacar tantas tropas por el lado izquierdo, me ha matado la princesa. Todo el mundo le tiene muchísimo miedo, pero no es la carta que yo el fireball no lo hubiese tirado ahí. Pues como me ha matado como me ha tirado por la parte izquierda pues vamos a atacarle por la parte izquierda. Gigante ya está en la torre, tropas muertas, los bárbaros aquí en la misma parte de suyo han caído por el fireball. El gigante no va a llegar a la torre del rey porque lo va a matar, pero ya tenemos ahí a la princesa disparando. Ahora se me queda el área donde puedo soltar tropas. Fijaros, ya puedo soltar tropas en toda el área de su campo, en mitad del campo. Entonces ya no me interesa defender. Va a ir a por mi torre. Es la única opción que tenía porque ya no puede hacer nada. Ya tengo todas las tropas en su campo pegándola a la torre del rey. Ya por mucho que haga, lo único que puede hacer es tumbar una torre. Aquí no me va a dar tiempo porque su torre del rey acaba de caer. Muy buena partida. No estaba acostumbrado a jugar contra este mazo, Dani. Es un mazo muy rápido y muy difícil de contrarrestar, a no ser que tengas muchísimo nivel y cartas muy buenas. Vale, perfecto. De todas maneras, muy bien jugada. Os voy a enseñar otra que también me ha gustado. Puedo poner la de David o la de José. David, José tiene más copas. Vamos a ver la de José. Fijaros, nivel 7, igual que Dani y que David. Aquí empezamos igual. Él lleva cañón, lleva montapuerco, lleva hielo, lleva los esqueletos, los duendes con lanza. Creo que también llevaba la torre infierno, si no recuerdo mal. Ahora lo veremos porque no me acuerdo. Cuando me tiran los duendes con lanza no saco nada porque es un gasto de elixir que no me va a hacer falta porque la torre se defiende perfectamente. Si me hubiese sacado alguna tropa más, entonces sí. Para el montapuerco lo mejor son los duendes. Los duendes marcan el montapuerco muy rápido. Ya tenemos el gigante con la mosquetera. Ha gastado el fireball para tumbarme a la princesa. Así que no le va a dar tiempo a defenderse porque hemos matado a su caballero con los goblins y la mosquetera. El gigante ha andado tranquilamente hacia la torre un solo. Aquí ha tenido el fallo de soltarme tropas por la derecha y quedarse sin elixir. Soltar tropas ya tan cerca de un gigante teniendo duendes vivos mirar al caballero toda la vida. El gigante está a punto de morir pero ya tengo los duendes la mosquetera y la princesa disparándole a la torre. Ese fireball intentando matarme la princesa que de hecho lo ha matado. No ha llegado a morir el gigante. Ha caído la torre muy rápido. Cuando te encuentras en esa situación hay que sacar tropas no disparar. Disparar un fireball es un error. Vale la pena si tienes unos bárbaros un caballero algo sacar tropas para distraer a las mías. No disparar un fireball porque se queda ahí y el resto de tropas sigue atacando. Y ya que estamos vamos a ver el combate de David que me sabe mal no ponerlo. Nivel 7 también. Vamos a hacerlo rápido voy a comentarlo lo más rápido posible yo os digo mi punto de vista me está poniendo cara de enfado pero en el en el reto cuando me ha pedido el combate cuando ha pedido la amistosa ponía a Roma te voy a reventar. O sea lo voy a decir porque esto no se ve pero aquí tenía que decirlo. Ahora me pone carita de enfado pero esto era una amenaza totalmente y un reto bueno. Me ha sacado un Tesla en el centro del campo los Tesla dan muchísima rabia ya los han nerviado ya después de la extradición. Ahí tenemos un gigante para entretener a su mago porque he visto lo que iba a hacer la mosquetera no me iba a durar nada contra su mago así que me da tiempo entre los duendes princesa y mosquetera a bajar su gigante. Fireball me ha matado la princesa y los duendes mi mosquetera está todavía viva no ha llegado a la torre yo sí que estoy pegándole a la suya 1300 de vida el mago pega pero a un gigante es muy difícil bajarle toda la vida con un mago porque aguanta bastante. Ahí está la mosquetera bajándose los bárbaros ya no me interesa lanzar el Fireball porque mirad la vida que le quedan a los bárbaros. Me interesa más lanzar el elixir por ejemplo con la princesa que cuando los bárbaros mueran va a seguir caminando hacia adelante y no es un elixir como el del Fireball que lo tiras y punto. O sea si ahora consigo sacar tropas buenas delante de la princesa aún esos tres puntos de elixir que cuesta me dan para hacerle daño a la torre lo veis y seguir haciendo DPS haciendo daño. Esos minions a la princesa le van a hacer daño correcto ahí estamos los minions van ahora por mi gigante los goblins van a acabar de cargarse la torre ahí está no les ha dado tiempo porque la torre estaba haciéndole focus al gigante ahora hay que matar los minions no voy a tirar las flechas porque ya os lo he dicho antes cuando solamente es una tropa así prefiero soltar una carta que ayude a la torre a bajarla rápido y la carta siga en pie haciendo daño en este caso hemos utilizado la mosquetera porque los minions es trapaboladora otro mago ya tenemos el gigante ahí ahora yo tengo como he desarrollado la torre puedo sacar tropas ahí está mago muerto bárbaros dañados el gigante ha tenido ya los bárbaros están a puntito de caer la princesa me ayuda a hacerlo eso sí los minions de la derecha hay que matarlos ahí estamos mirad como juego con las flechas y con el fireball si no es muy 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 necesario pues se me hace demasiada aglomeración que la torre no puede con ello no los tiro dejo que la torre se defienda que para eso está las torres atacan muy fuerte hay que dejar más que la torre gaste sus flechas y nosotros no gastan tanto el exil fijaros el pelotón que le acabo de soltar ahí en medio esto ya va a ser difícil que lo baje me va a tirar el fireball nada más que lo tenga porque me lo estoy viniendo ahí está pero ya tenemos a las dos princesas disparándole a la torre gigante le ha dado algún toque los duendes le han dado algún toque ahí tenemos los esbirros aún me da tiempo de sacar a otro gigante los esbirros van a morir ahora ya empieza a atacarme por la izquierda tarde ya es muy tarde 5 segundos no le va a hacer más de nada de hecho no voy a intentar defenderme de ese gigante y si hubiese tenido 3 segundos más esos duendes que acaban de llegar con el cuchillo esos duendes las torres las destrozan literalmente teniendo un gigante absorbiéndose el daño de la torre los duendes destrozan las torres es lo mismo que los duendes que van dentro del barril cuando llegan a una torre y la torre no puede dispararles a ellos no se puede defender porque le está haciendo focus a otra unidad son letales bajan las torres enseguida así que os aconsejo utilizarlos más porque esos duendes van muy bien nada esto ha sido el vídeo de hoy esto ha sido las batallas amistosas el vídeo de hoy dentro de los 25 vídeos que estoy grabando hoy que puedo que tengo todo el día completo para estar aquí preparando os vídeos a vosotros espero que os guste espero que os hayan gustado las batallas espero que no se os haya hecho muy pesado el vídeo he intentado resumir dentro de lo que cabe lo máximo posible todo lo que os quería que decir o sea así que recordar vamos a tener comentarios vamos a comentar peleas de batallas de los top en el tv royal vamos a poner una serie de revisión de cartas voy a seguir con el tema de los mazos ya me están llegando correos de gente que quiere que pruebe su mazo ya sabéis el correo es pruebamibaraja arroba hotmail.com ahí mandarme simplemente mucha gente me ha preguntado como mandarme un correo a esa dirección en la que ponga yo utilizo estas 8 cartas pruébalas por favor y yo las pruebo haremos amistosas haré amistosas con ellas haré algún combate con la segunda cuenta o con la primera dependiendo de las cartas que sean y os comentaré mi impresión sobre ese mazo nada voy a seguir subiendo ataques y defensas ahora en cuanto consiga los cofres que me faltan y volver a desbloquear el cofre de coronas seguiré intentando conseguir el mago si no me sale abriré los cofres los voy a abrir igualmente pero dependerá si abro super mágicos o no de si tengo el mago o no lo tengo si no lo tengo abrimos super mágicos un saludo a todos muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando el canal se está disparando sois los mejores no me cansaré de decirlo la próxima vez me apunto a los nombres porque mucha gente me está pidiendo por favor les salude no puedo saludar a todo el mundo ya sois más de 5500 personas más de 5800 y todo se me olvidó todo no se me puede no me puedo acordar de todo se me va muchísimas gracias a todos espero que os guste el canal seguiros suscribiros intentaré no defraudaros porque cada vez lo estoy haciendo mejor estoy aprendiendo a editar mejor y nada lo dicho muchísimas gracias y nos vemos en la arena chao